Para asegurar la correcta disposición de desechos sólidos, la empresa metropolitana de gestión de residuos inauguró el cubeto 11, el cual tiene una cobertura de tres hectáreas. El cubeto 11 tiene una capacidad de dos millones de toneladas, está calculado que funcione hasta septiembre del 2026, tuvo un costo de cinco millones de dólares. Pero este sería el último cubeto que construye el municipio, porque a partir de 2026 los residuos sólidos serán tratados en un complejo ambiental. Está enlazado con el Maceo y la Secretaría de Ambiente. Empezar en un proceso de recolección diferenciada que ya estamos en un proyecto piloto con el Maceo, cinco rutas están en este momento. Por otro lado, Santiago Andrade, gerente de Mgirs, señaló que 800 metros cúbicos de lixiviados son tratados diariamente, cumpliendo con las normativas ambientales. Los días en que los lixiviados desbordaban las piscinas quedaron atrás, así lo asegura Leonel Ramírez, presidente de la comunidad de Lingabajo. Nuestra mayor preocupación ha sido el tema ambiental, el tema de lixiviados, tanto también la contaminación ambiental aquí en nuestras comunidades. Como ustedes bien conocerán, ha habido también denuncias en el medio ambiente de aquellos tiempos de parte de las comunidades, pero hoy estamos ya totalmente con un poco de tranquilidad. Esperamos que con este nuevo complejo ambiental las cosas mejoren al 100%. El alcalde de Quito visitó el complejo y aseguró que estos trabajos posicionan a Quito como un referente. Nuevo cubeto que a su vez debe ser el último cubeto que construíamos, es decir, ya no podemos seguir pensando en enterrar basura. Tenemos que pensar en generar recursos de la basura, tenemos que pensar en no dejarle un pasivo ambiental. Agregó que el tratamiento de lixiviados generará recursos energéticos. La ventaja de ese lixiviado es decir, tiene un pero porque es lo último del modelo anterior, pero tiene una ventaja porque nos permitirá bien hecho hacer mayor generación de energía y por lo tanto evitar que metano se desprenda de la putrefacción de la basura al medio ambiente y lo podamos tratar. De ahí la importancia de la inversión que tenemos. Por medio de una alianza estratégica con Gas Green, el municipio logró comercializar por primera vez 6.580 bonos de carbono.